RockmanTV 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 Un saludo para RockmanTV Estamos en el Metal Jeno Fest con Nancy Una de las organizadoras mas potentes de este evento Nancy que nos puede decir de este Metal Jeno Fest De su organización y todas las expectativas frente a este evento Pues gracias de verdad A todo el apoyo de la escena de Bucaramanga Y la área metropolitana Y la gironesa ha sido brutal No esperábamos que fuese así Por parte de las bandas Excelente, el público se comportó excelente No hubo regateadas Y de verdad Estoy muy contenta Y espero que el próximo año Sea el Metal Jeno Fest 2013 Mucho mejor que este Y gracias a RockmanTV por estar acá Y ya saben porque RockmanTV apoya la escena del metal Aquí en Santander RockmanTV Bueno estamos con Harold Uno de los mayores promotores del Metal Jeno Fest Harold como te pareció el evento La organización, todas las expectativas frente a este gran concierto No, gracias por el apoyo de la gente Por venir hasta Girona a soñarse este evento Así queremos que se sigan haciendo las puertas para el metal Muchísimas gracias a las bandas A los patrocinadores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando Analg beimacías Satanikas es una banda que nace en Giron Santander en el año 2006 Bajo una alineación muy diferente a la que estamos presentando hoy Ahorita estamos promocionando el lanzamiento de un EP en español De cuatro temas, en formato profesional Se sacaron 300 copias limitadas Lo estamos distribuyendo Ahorita para diciembre viene la grabación del Full Lend Ya el primer debut, álbum debut de Supremacía Satánica Un saludo para Rockmine TV Se apoya el rock y el metal en Bucaramanga El concierto estuvo muy bien El sonido fue muy chimba Lástima, tuvimos que acortar por problemas Tuvimos que acortar los temas Pero la gente respondió muy bien y eso nos tiene muy contentos En diciembre grabamos el álbum completo ya Ahorita tenemos un EP que estamos promocionando Que se llama La Victoria del Imperio Satánico Y en diciembre ya sacamos el álbum completo Con ocho temas Para que se los oyen completo Un saludo para Rockmine TV Para Cristian El apoyo total al metal y el rock en Bucaramanga Bueno estamos con Carlos Julián y con Eli Vamos a preguntarles a ellos ¿Qué expectativas han tenido todo este Metal de Iron Fest? Y más parcero yo soy Carlos Gargola El administrador de Metal Soul En este momento nos encontramos aquí en Iron Metal Fest Con las bandas Una chimba energía En este momento nos preparamos a empezar a Necropia Un saludo para la gente de Rockmine TV Un metal soul Que apoya el rock y el metal es Bucaramanga Rockmine TV 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Rockman TV Bueno, estamos aquí con el Topo y la pregunta para él es ¿Cómo te pareció el Metal Jairo Fest? ¡Muchero,uchero concierto, parce! ¡Muchero que apoya una escena de metal en Bucaramanga! Y hay que seguir apoyándolo porque ya está el Rockman TV sigue apoyando el metal aquí en Bucaramanga Rockman TV Bueno, estamos con... Moisés Bueno Moisés, ¿Tú qué expectativas has tenido el Metal Jairo Fest? No, firme, firme, está bacano el toque, bacano, ¿Para qué? Se ha pasado chimba Moisés es uno de los que apoya el Metal Jairo Fest porque ya saben, Rockman TV sigue apoyando el metal aquí en Giron Rockman TV Bueno, ¿Qué expectativas has tenido sobre el Metal Jairo Fest? Sensacional, fantástico, fenomenal, espectante ¿Si te lo has gozado? Demasiado, al máximo Ya de la linda, ¿Verdad? Uy, al fin, 100% Hay que seguir apoyando el Metal aquí en Giron en Bucaramanga, en Santander Uy Rockman TV Ya de la linda, ¿Verdad? ¡Klea S, sincela! ¡Imaginando, entonces! ¡No! 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 Amóμil de la puta cabeza ¡Oh! Bueno, estamos con Mervin de El Betrayer, el puro Black Metal. Bueno, Mervin, cuéntanos, ¿qué expectativas tuviste de Metal Iron Fest? No, pues, creo que todas las expectativas se cumplieron, buena asistencia, la organización está excelente, espero que todos estos eventos se sigan apoyando de igual manera y mucho más. ¿Qué tal la energía de la gente de Giron, la gente que viene de Bucaramanga, darnos a ustedes y apoyar la escena de Rock & Metal acá en Giron? No, excelente, Santander es una de las más grandes plazas de Colombia y es simple que todas las personas se sigan apoyando de esos eventos, qué bacano. Bueno, aquí después de estudiarnos tantas bandas en el Metal Iron Fest estamos con Daniel. Daniel, ¿cómo te ha parecido este evento? No, pues, por ser primera vez aquí en Giron, bueno, el apoyo que han tenido las bandas aquí, sí, pues, siendo la primera vez que organizan un evento aquí en Giron, pues, esperamos que la próxima vez tenga más concurrencia, pero qué chimba, todos apoyan aquí la escena y saben que, que viva el metal. Bien, y como Daniel dice, seguimos apoyando el Rock y el Metal aquí en Bucaramanga y en Santander. Bueno, estamos con este parcero que se ha soñado el Metal Iron Fest, ¿cómo te ha parecido este evento? No, pues, sinceramente, es muy bacano que hayan eventos así en Giron, igualmente, como se hacen en Piedecuesta, se hacen en Bucaramanga, ¿por qué no se pueden hacer en Giron? Y, pues, en sí, es muy bacano, muy brutal. Bueno, ya saben, Rock20 va arrasando con todo el Metal de Santander. Nosotros somos Most Mortem, soy guitarrista Peter Satriani y, pues, ahorita hay proyectos de grabación, estamos montando una nueva, pues, una nueva violación. Se ha trabajado a lo largo de año y medio, ahorita vienen nuevos eventos, tenemos dos eventos en la ciudad de Bogotá y, pues, esperamos un nuevo evento en diciembre, aquí en Bucaramanga. Muchas gracias a todos los que nos siguen y, que viva Rockmine TV. Bueno, hola, estamos con... Hugo. Bueno, Hugo, ¿cómo te ha parecido la escena aquí en el Metal Iron Fest? Uno A. ¿Qué tal las bandas que se han presentado? Súper, súper. ¿Y las expectativas del evento? Eh, cien por ciento. Paola, ¿cómo te pareció este Metal Iron Fest? Súper, bacalísimo, qué chiva que todos los que hayan venido vengan con la intención de apoyar el Metal aquí de Bucaramanga. Y la mejor banda de todos fue Old Bidranger y que viva el Black Metal. Gracias, que viva el Metal. Rockmine TV. Rockmine TV. Rockmine TV. ¡Gracias! ¡Gracias!